El Salvador está apenas comenzando a perfilarse ese tema, que va a cobrar mucha fuerza. Mi hipótesis es que este señor Nayib Ukele, el hecho de que sea un personaje relevante o excepcional en las circunstancias en las que estamos, que haya logrado lo que haya logrado, pues según esta hipótesis que estoy tratando de perfilar y formular, es que nos va a dar muchas sorpresas. Porque estamos frente a un genio absoluto. Esos nacen una vez cada cien años. Esos son los cerebros privilegiados como Einstein, como Da Vinci, que hacen cosas excepcionales realmente. Y en su área, como el Mágico González, ¿cuándo otro futbolista? Sí, pues. ¿Cuándo? ¿Cómo?